La Caravana del Árbol es un evento que nace de la sinergia de la coordinación de los tres niveles de gobierno con la iniciativa privada, es decir, los tres ayuntamientos municipales, Tecalitlán, Zapotiltic y, por supuesto, Tamazula, la empresa CEMEX y las dependencias federales de CONAFOR, estatales de CEMADED y la Junta Intermunicipal del Río Coahuayana. Entonces, estas actividades tienen la finalidad de minimizar los impactos que tuvieron los incendios forestales en estos municipios y que sabemos que aportan o abonan mucho a la restauración de ecosistemas forestales como los que fueron devastados. Obviamente, esta acción es solo el inicio de una serie de acciones que se emprenderán para mitigar estos impactos, pero, pues, posteriormente se les estará dando la información. En este sentido, las comunidades que se eligieron fueron las más impactadas por estos incendios. En el caso de Tamazula, iniciamos con San Juan de la Montaña para posteriormente dirigirnos al Cerro de la Cruz, que se encuentra ubicado en Tecalitlán, y finalizamos la actividad en el camino hacia la Virgen, o el Cerrito, como le conocemos, en el municipio de Zapotiltic. Los árboles plantados en el municipio de Tamazula fueron 320, participando, pues, el técnico José Luis Amescuarias, presidente municipal, el diputado José Luis Orozco, la licenciada Perlana Limones por parte de la empresa CEMEX, el ingeniero Miguel Ángel Terrones de la JIRCO, el ingeniero José Luis Carranza de Semadet, la ingeniera Marisol Mora de Conafor, funcionarios regidores del Acha Ayuntamiento de Tamazula, así como población de San Juan de la Montaña y alumnos del CONALEV. El evento inicia este sábado 15 de julio, a las 7 y media, en la delegación de La Garita, para posteriormente trasladarnos a San Juan de la Montaña, y culminamos a las 4 de la tarde en Zapotiltic. Invitar a la población a que se sumen a estas acciones, estarán llevando a cabo donaciones de planta en la presidencia municipal, y como lo reiteró el técnico José Luis Emesco, pues estamos en toda la disposición de personas o propietarios de predios que quieran reforestar sus zonas o sus terrenos, pues adelante estaremos tomándoles sus datos y se les hará la entrega del vale para que puedan pasar al primero municipal. A las 2 y a las 3, así arranca esta caravana del árbol en los municipios de Tamazula, de Calitlán y Zapotiltic.